Y el CEDE reportó 72 nuevos casos de COVID-19 en el departamento, haciendo un total de 1.369 casos positivos. Chimoré con 7 casos, Villa Tunari con 1 caso, Chimahota con 1 caso, Cochabamba 35, Yacolos 12, Puerto Villaguel 1, Entre Ríos 2, Cipe Cipe 13 casos. El CEDE reportó 72 nuevos casos positivos de COVID-19 en el departamento, haciendo un total de 1.369 confirmados por laboratorio. El epidemiólogo del Servicio Departamental de Salud señaló además que la cifra de fallecidos se elevó a 60. Uno de ellos, un menor de 23 días de nacido. Según el reporte, se investiga los contactos. En Cipe Cipe tenemos un fallecido menor de 23 días, que estuvo, bueno, fallecido en el departamento, se investigan todavía, confirmado posteriormente por COVID-19. En Puerto Villaguel también tenemos otro paciente masculino de 49 años. Con eso sumamos los 60 fallecidos a la fecha. La cifra de recuperados alcanza a 76 personas. Los cinco últimos corresponden al municipio de Cipe Cipe. Según el informe, algunos pacientes deben permanecer hasta 31 días internados en un centro hospitalario, debido a que las pruebas de laboratorio continúan dando positivo al virus. Tenemos ya la fecha 76 recuperados, se suman cinco más del municipio de Cipe Cipe. Entonces ya tenemos esta cifra de recuperados. Hay un predominio por sexo de un 53% en varones y un 47% en sexo femenino.